Música Creces sin dejar lugar para escaparme Observa dónde estás, sin tu luna no soy un gol Hoy quiero atrapar el eco de tus camas Tento, intento entrar al fondo de tu corazón Sombras que recuerdan tus penas Que amaran cadenas, veniendo mirantes Sombras de castillos de arena Que el viento se lleva a dejarme corazón Música 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 Sombras que recuerdan tus penas que amarran ya venas vengando mirarte Sombras de castillos de arena que al viento se lleva vengareis tu corazón Sombras que recuerdan tus penas Sombras que recuerdan tus penas que recuerdan tus penas que recuerdan tus penas que recuerdan tus penas que recuerdan tus penas